¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2! Y hoy chicos y chicas, tras más de 10 años, por fin ha visto la luz el AK Case Hardenet 661 Factory New Star Trek. En el video del día de hoy vamos a hablar de este AK, que es la única del mundo que existe. Y además vamos a hablar de skins que aún no han sido unboxeadas, pero que pueden salir próximamente. Así que vamos al lío. Como veis chicos y chicas, os voy a poner un montonazo de tweets. El lunes la comunidad se volvió loca. ¡Por fin ha salido a la luz el AK Bluehem con el mejor pattern! Está Tra Factory New, en este caso, a un float de 0,04. Es un arma que, como acabáis de oír, es única. Su precio estimado está... Bueno, la gran mayoría dice que más de un millón de dólares. Los más conservadores son los 800 mil y un millón de dólares. Yo voy a ser totalmente honesto. Depende de la persona que la haya conseguido. ¿No le hace falta el dinero? Se venderá más cara. ¿Le hace falta el dinero? Pues a lo mejor puede apretar un poquito menos. Pero sin lugar a dudas es el arma más deseada por los coleccionistas. Cositas que decir. Mucha gente ha estado rumoreando que ha sido a través de contratos. Pero Remix, que es un especialista en contratos, ha dicho que lo duda muchísimo. ¿Por qué motivo? Porque el float es 0,04. Es raro que alguien haya intentado conseguir una Bluehem con un float tan alto. Por lo tanto, seguramente haya sido un boxeada en una caja, lo cual me parece una barbaridad. Las posibilidades... No sé si vi un... Que era una entre 20 millones. Es absurdo. Por eso ha tardado 10 años en salir a esta caja. Porque ahora es cierto que esta caja vale 80 euros. Pero hace 10 años no valía eso ni de coña y se han abierto miles y millones. Pero... No! ¡Hoi! ¡Ba-i! Y bueno, también para la persona que la compre O por ejemplo para el mismo usuario que la tiene ¿Qué pegatinas estarían increíbles ponerla? Pues todo el mundo está tirando por las cuatro Titan Holo El problema es que estas cuatro pegatinas serían Añadir 320.000 dólares más al arma Tocaría que fuese muy cara Pero al ser única, ojito con lo que puede ocurrir Así que nada chicos y chicas Vamos a hablar ahora de skins Que aún no han salido Y que pueden existir, ¿vale? Porque esta nueva base de datos del juego Y se puede conseguir mediante cajas o contratos En este caso creo que todas son cajas Así que nada, vamos al lío La primera Dragon Lore Souvenir Factory New de Kenny Es Este arma yo creo que sin lugar a dudas También valdría más de un millón de dólares Las Factory New están súper, súper caras en la Souvenir Si no me equivoco, más de medio millón sin lugar a dudas Y bueno, todo el mundo quiere la de Kenny Es En el scope sería una barbaridad que salga El problema que los paquetes Souvenir de Kenny Es Que están a 1.500 o 1.000 pavos Es una absoluta barbaridad Por lo tanto Y ya conseguir Imaginaros Que salga una Dragon Lore de Souvenir Es una posibilidad entre 4.000 Es muy complicado Y que te salga Factory New Pues agüita Y que te salga la pegatina Donde quieres agüita Yo personalmente creo que esta skin No va a existir Vale, vamos a hablar ahora de curiosidades con los Revolver Hay dos Revolver que se llaman El Amber Fade y el Bone Mask Pues, por ejemplo, el Amber Fade Lo voy a mencionar todo primero No existe Ni con la pegatina de Trinja 2013 Ni con la de Catowise 2014 Y el Revolver Bone Mask Falta en Factory New Cold War Y Battle Scarlet Pues tengo que decir que esta skin Es un glitch No debería existir estos Revolver Souvenir Estaréis preguntando Pero Black, ¿qué me estás contestando? Pues resulta Que, por ejemplo, el Bone Mask Es una skin Que sale en un paquete de Trinja 2013 El Revolver salió en 2017 ¿Por qué cojones está De repente el Revolver en esa caja? Bueno, pues la gente está flipando Y, bueno, evidentemente son armas que valen Miles de dólares Nada que ver con las que hemos visto anteriormente Pero me parecía una curiosidad muy importante Que mencionaros Por ejemplo, la M4 Nitro Souvenir Factory New Con stickers de Catowise 2014 Tampoco existe La única que existe Porque esta sí Es la siguiente que tiene la pegatina de Dreamhack Y ya está Por lo tanto, chicos y chicas A ver si alguien la consigue Pero yo estoy conozco Que es complicado de cojones Porque, de hecho Bueno, en el anterior No sé si habéis visto Bueno, vamos a ponerlo ahora Por favor, edición Vais a poner ahora Todas las skins Que pueden salir en estos paquetes Y la Nitro es una de las más complicadas Y al final de todo Estará ese Revolver Bone Ahora es el turno de los cuchillos Chicos y chicas Vamos a hablar del Black Pearl Que como sabéis Es la categoría mítica que hay en Counter Strike Y es el cuchillo en teoría Más difícil de conseguir de todo el juego Es más difícil de conseguir Un zafiro, un rubí y un esmeralda Pues, estos cuchillos como sabéis Existen Pero, no existen en un determinado estado Que es Star Trek Minimal Wear Vamos a hablar de los cuchillos que tenéis en pantalla Por cierto, los Black Pearl se ven mucho mejor Que son el M9 El Ursus Bowie Cazador Y estileto De momento Estos cuchillos, chicos y chicas Aún no han sido boxeados Y por qué es tan difícil Porque los Doppler van de Factory New a Minimal Wear Pero si no me equivoco En Minimal Wear hay muy pocas posibilidades de conseguirlo Es mucho más factible el Factory New Si no me equivoco, llega hasta el 8% Por lo tanto, de ahí su dificultad Que te salga un Black Pearl Que te toque Minimal Wear Y que te toque Star Trek O sea, es una barbaridad Las posibilidades tan ínfimas que tiene Ok, ahora vamos a hablar, chicos y chicas Del Karambit Blue Gen con el mejor pattern Que es el 387 Existe en Factory New Pero no existe en Star Trek Factory New El valor de esta skin es calculable Bastante más que el del AK Porque el AK la puedes conseguir mediante contrato Pero el Karambit no, compañero El Karambit lo tienes que sacar mediante caja Y por el Factory New se ha ofrecido Un millón y medio de dólares Y el usuario que lo tiene dijo No, de aquí no se mueve Ofréceme más Imaginaros lo que podría ser un Star Trek Factory New Con este pattern 387 Y hablando de patterns complicados Chicos y chicas Vamos a hablar de los Crimson Web Ya que los mejores patterns Podemos aquí discernir un poco Como el Skeleton 777 O el 59 del Karambit Existen en Star Trek Factory New Pero no existen solo en Factory New Os están enseñando los juchillos en pantalla Y nada Toca esperar a que salgan estos patterns Es como el plugin Es que te salga Que te salga en el estado que quieres Además un Crimson Web Factory New es tremendamente complicado Si no me equivoco El Factory New va del 6 al 7% Es que es una posibilidad Muy, muy, muy reducida Pero al existir Star Trek Factory New No hay tanta prisa con estos Y por último Que este es el cuchillo menos importante de mi lista Urban Masked Classic Knife Star Trek Factory New No existe Lo estaré diciendo aquí en pantalla Bueno El día que exista Podrá haber un poquito de overpriced A lo mejor Imaginaros Este cuchillo me lo invento Vale, mil pavos Que haga uno y dice Te ofrejo 3 mil Por ser único Pero Estamos sinceros Habrá muy pocos coleccionistas Que le interese en este cuchillo Y nada más La verdad que ha quedado un vídeo Súper, súper currado Este es el tipo de contenido Que quiero traeros ahora Gracias a la ayuda de Kato Espero en los comentarios Que me digáis Que os ha parecido el vídeo Si os ha resultado interesante Y con esto me despido Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos mañana Con mucho más Saludo Y hasta la próxima Chao, chao